... ...del puerto de Chancay. Señor, ¿cuál es su nombre? Soy Luis Adán García del Rosario, con DNI 087-35019. ¿Usted quiere dar un pedido tanto a la comisaría de Chancay? Bueno, un pedido le podríamos decir, entre comillas, porque aquí relativamente también es su obligación de que ellos tienen que estar en el puerto. Y en todos los sitios, sobre todo el puerto de Chancay es una zona donde hay comerciantes, compran camiones que compran el pescado y lo venden, corre dinero. Y también la gente tiene que... Los ladrones, lógico, han visto eso y han venido, no solamente ha pasado allá, ya ha pasado robo, ya han asaltado la plata de un camión y se la han llevado todito. Bueno, ahora de repente a mi hija, el día hace como mes y medio, dos meses, agarraron, la cogotearon a las 12 del día, aquí en la misma calle Las Canarias, y junto al marítimo, y agarraron y le quitaron 400 soles. A los 10, 15 días más, agarran y al frente de nosotros, porque hay como un murito que ahí se sienta la gente, una parejita se sentió, vinieron uno del norte y otro del oeste, uno del oeste y uno del este, y pum, la juntaron y agarraron y la cogotearon y le estaban asaltando, y a la chica ha gritado, ¿no? y nosotros al escuchar la voz, yo no, porque estaban mis hijas, mi hija y su mamá, salieron y entonces, pum, les hago un reboble que no se metieran y se metieron. Después viene el otro, el otro punto, ¿qué más? Que esto sí, no sé qué pensara. Ahí en el puerto de Chancay, hay una tienda que se llama Giuseppe, es una de las tiendas más pobladas. Han sabido, le han robado el sueldo de la hija, le han robado un préstamo que hicieron de más de 15 mil soles, le han robado cosas, muchísimas cosas le han robado, y es más, y es un policía el esposo de la hija de la dueña. ¿Hay presencia policial continuamente en el puerto de Chancay? ¿Hay presencia también de serenazgo? Mire, ni de serenazgo, serenazgo no va para nadie, si no va la basura, la basura llega cuando le dé la gana, y a la hora que quiera pasa y corre, el alcalde lo que sea preocupa, bueno, referencia a este punto, ¿no? Entonces, no hay serenazgo ni hay policía, señor. No hay, viene, toca la sirena como diciendo, aquí estoy, todo ya, lógico, se corre la gente. Ayer, a las 4 de la mañana, han asaltado a una señora, a tres señoras, con revólver, la han tirado al suelo, todo acá, por eso es la indignación que ya vengo, y vemos que no nos reunimos, no nos juntamos, ¿qué cosas están esperando? ¿Qué le ha pedido usted al comisario de Chancay? Que haga más patrullaje, y que ponga uno o dos policías, por lo menos, que, 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 como se llama, que se alternen, ¿no?, para que hagan guardia, porque le estoy hablando del dinero que hay. Estos sujetos que asaltan, son del puerto de Chancay, ¿de dónde son? Eso sí nos lo podemos decir, lo que sí más, lo desconocemos, pero sabemos que tiene que ser de alrededor de ahí.